Ya le dábamos cuenta de cómo fue que llegó este primer bloque de vacunas contra el COVID y que llegó de una manera blindada y resguardándola. Para hablar de este tema, saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica al doctor Mario Márquez Amezcua. Él es coordinador de epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara. Hablaremos de este, ya le decíamos, de la vacunación COVID-19. Y ya nos han dicho, a nivel federal y estatal, que vamos a arrancar con esta vacunación con los profesionales de la salud. Doctor, gusto en saludarle. Bienvenido. Qué gusto estar contigo, Josefina. A la orden, como siempre. Gracias, doctor. Pues ya dábamos cuenta también del primer médico que recibió esta vacuna. Pero díganos, en el Hospital Civil, ¿cómo va a ser el proceso, doctor? ¿Qué han dicho las autoridades y usted que está coordinando este tema de epidemiología? Bueno, nosotros ya iniciamos con la vacunación. Le quiero mencionar que tenemos una meta de aplicación de 4.145 vacunas divididas en los dos hospitales. Tocaron 2.985 para el Juan y Menchaca y 1.160 para el Flavio Antonio Alcalde. Nosotros estamos aplicando esta vacuna a partir del día de hoy, a las 8 de la mañana, en los dos hospitales. El número de equipos de trabajo que conformamos en total fueron 9. 4 para el Flavio Antonio Alcalde y 8 para el Juan y Menchaca. El total de personas que componen estas células, que le hemos llamado así, son equipos de trabajo de vacunación, son 108 personas. Con estas 108 personas, entonces ya en los hospitales civiles estamos vacunando al personal de primera línea COVID. Platíquela a la audiencia, doctor, ¿cuáles son los de la primera línea? ¿Son enfermeras, enfermeros, médicos? No, no, más enfermeras, médicos, son también camilleros, personal de intendencia, personal de laboratorio, todo el que tenga contacto con algún paciente o con el que tenga riesgo por el contacto con el virus, específicamente en el caso de los laboratorios. Y con este personal de primera línea, ¿la meta es terminar de vacunarles en qué periodo, en cuánto tiempo, doctor? Sí, nosotros tenemos como el tiempo ideal son tres días, o sea que el viernes por la tarde-noche tendríamos que aprovechar la vacuna para cumplir con estos tres días y vacunar a estos 4.145 compañeros de los hospitales civiles. Doctor, nos dice que ustedes ya empezaron entonces con esta vacunación. Hay muchos mitos y realidades de que puede haber algunas consecuencias después de la vacuna. ¿Qué ha observado usted o qué le han reportado? No, simple y sencillamente nosotros estamos dando a conocer las contraindicaciones absolutas que hay para que nuestro personal no se vacune y no tengamos el riesgo de un evento adverso a la vacunación. Entre las contraindicaciones absolutas son las personas que recientemente hayan presentado COVID y aún no se recuperen. Recordemos que tenemos que pasar 14 días aproximadamente para las personas que desarrollan COVID o asintomáticos o con una sintomatología leve. Las personas que tienen algún tipo de antecedente de alergia grave que hayan tenido reacción anafiláctica también es una contraindicación absoluta de no ponerse la vacuna. Las que han recibido transfusión sanguínea o aplicación de derivados algún componente de la sangre que haya contenido anticuerpos o que haya estado en tratamiento con plasma o anticuerpos contra COVID en los tres meses previos al día de la vacunación. Y las personas con hipersensibilidad conocida conocida a los componentes a la vacuna en especial a un componente específico que se llama Alpol-Lieti-Leniclor. Y estas personas también hay que tener mucha precaución con personas que hayan estado en estado de embarazo menores de 16 años. Esta no es una complicación absoluta. Si alguna embarazada le quisiera poner la vacuna, en este caso del personal de salud, sí nos tendría que estimar un consentimiento informado. Y también, José Fina, hay algunas precauciones para posponer un poquito la vacuna, como son aquellas personas que presenten temperatura mayor a 38 grados centígrados, algún trastorno hemorrágico, menos de 30 días de haber recibido la vacuna contra influenza, y que recientemente, como ya lo mencioné, que hayan tenido COVID y que aún tengan síntomas en este establecimiento. Doctor, ¿se les aplica la vacuna y luego, no sé cuál sea el protocolo, pero el vacunado o la vacunada queda en observación algunos minutos? Sí, tenemos todo un proceso. El proceso inicia. Inclusive, tenemos observadores externos al hospital, como en nuestro caso es la Secretaría de la Defensa Nacional y algunos servidores de la nación que han sido puestos en los hospitales por el gobierno federal. Todo inicia con la verificación de que el personal que va a ser vacunado sea parte de la institución y sea el mismo personal. Se captura en una plataforma, posteriormente se pasa al proceso de vacunación, que dura aproximadamente tres minutos. Después del proceso de vacunación, tenemos nosotros instaladas unas salas de observación en donde la persona vacunada, el personal de salud vacunado, dura 30 minutos y nosotros estamos observando cuáles pueden ser los signos y síntomas que pueda presentar la persona vacunada. Después de esos 30 minutos, se les da un comprobante de vacunación y se les recuerda que se les está aplicando esta vacuna, que necesitamos dos dosis para que regrese en 21 días el personal A por su segunda dosis. Doctor Márquez Amezcua, en la primera hora de este noticiario, platicamos con el doctor Jorge Hernández Bello y ante la pregunta de que si hoy estamos muy mal con el tema del crecimiento de personas enfermas y hospitalizadas, que podríamos estar peor si no hace cada quien lo que le toca. Lo que le quiero preguntar, doctor Márquez, ¿hay mucha esperanza con esta vacuna? ¿Usted así lo cree? Sí, yo creo que la vacuna es una esperanza, tú lo has dicho, y es la única esperanza real para poder volver nosotros a la normalidad. Esperemos que la vacuna funcione adecuadamente. Claro que la esperanza no nos quita también ser realistas de algunas situaciones como cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad de la vacuna. Y esta nos lo dará el tiempo específico, pero también estamos muy contentos porque sabemos que todos los ensayos en los que se ha aplicado la vacuna actualmente han tenido resultados muy favorables, inclusive con la nueva cepa inglesa que está afectando ahorita a gran parte del mundo. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, doctor Mario Márquez Amezcua, un enorme placer platicar con usted. Seguimos en contacto si nos lo permite. Como siempre, la orden por parte de los hospitales civiles, con mucho gusto atendemos la platición para que la ciudadína esté enterada. Recibe un abrazo, doctor. Un abrazo fuerte, doctor. Gracias. El doctor Mario Márquez Amezcua, coordinador de epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara. En la otra línea de teléfono...